El zurdo Batazo sólido Hacia el jardín izquierdo A pura velocidad Contra la pared Va a anotar cómodamente Y Lemaro Vargas Con este trueno Doblete de Jackson Flores Está listo el zurdo Roletazo Por el campo corto Para el disparo a la inicial 63 De fantasía Angelo Castellano Le viene Hacia el jardín derecho Responde Pedro Castellanos El disparo al cuadro Sin problemas Va a anotar Jackson Flores Al primer picheo Altísimo En segunda uno En la inicial doble play La jugada El segundo picheo Le viene a fuerte Hacia el jardín derecho Responde Tiene una para Magallones Una sola Está listo el derecho A medio swing Por segunda 43 Y este juego de pelota Se va a igualar Vamos a mostrar Para la próxima zapra Dos y uno En la cuenta El lanzamiento Lo retó Y línea Hacia el jardín izquierdo Sólido Botazo Ahora Respondiendo Y cardenales El ara Se va a doble Caripito Y siguen castigando A Jovander Méndez Responde también Flores Lo van a mandar Para el plato Son dos más Para cardenales El ara Que ahora derrota A los navegantes El magallero Con elevado Al camarero Johan Quevedo Matazo sólido Hacia el jardín Izquierdo Lo suficientemente lejos Para que venga La sexta Rayita De los cardenales El ara A salvo Piden el ponche En Valencia Dos y dos A medio swing O a swing completo Hernández A swing completo Falla Y se poncha De visitante Guantazo Espectacular Amigos de VMS Por Para Línea Hacia el jardín Derecho Responde Clementina Una más Para el cardenales El ara En la rotación Era Guaype El lanzamiento Robletazo Sellado Por el campo Corto Maneja A la inicial Por la ruta 63 1 y 2 La cuenta Hacia el jardín Derecho Batazo peligroso No puede tomarla Va al disparo El cuadro Y va a llegar La tercera Rayita Para Elevado El batazo Hacia el jardín Central Mete el guante Para Terminación Nos quedamos Tan cerca De ver a Luis Ángel Y la pareja De hermanos Acuña 43 Vía Bravo Y la guayra Por tercera No la puede manejar Y va volando Para el plato Va a llegar Una más Para Magallanes Que se acerca Un mes Una vez más Roletazo Por la inicial Sin asistencia Para Elevado El batazo Hacia el jardín Derecho Vía express Termina Está listo El derecho Elevado El batazo Ahora Hacia el jardín Izquierdo Sin problemas Mete el guante Para Terminar Este Juego de pelota Victoria Para los Cárdenas Del ara Siete Carreras por cuatro